¿Qué tal? Muy buenos días. Estamos transmitiendo Epicentro Radio desde la Escuela Nacional de Protección Civil Campus Chiapas. Está con nosotros el maestro Enrique Guevara, el director general del Centro Nacional de Prevención de Desastres. Bienvenido, maestro. Muchas gracias. Estamos ahorita en el IV Congreso Internacional Territorios Más Humanos en el Riesgo de Desastres. Y esta mañana tuve una participación muy importante, hablando sobre la participación ciudadana en la construcción y gestión del riesgo. ¿Nos podría decir exactamente este tipo de presentación que escuchamos hoy temprano? ¿Va dirigido directamente a la población social o creo que aquí se convergen las dos partes? Así es. Mira, justamente es el plantear la necesidad de una participación estrecha de colaboración y de corresponsabilidad entre sociedad y gobierno. Y como sociedad me refiero no solamente a la sociedad civil organizada, como asociaciones, colegios, instituciones, sino también a la población. Este, se ha hecho mucho análisis y mucho énfasis que los riesgos se construyen con acciones humanas. Por eso se habla de que la construcción social del riesgo, que tiene que ver desde los modelos de desarrollo, los modelos de crecimiento, desde cómo nos vamos asentando en el territorio, cómo alteramos el medio ambiente, cómo alteramos nuestro entorno, que van generando condiciones de vulnerabilidad. Y esto lo hace la sociedad, esto lo hacen las personas. Entonces, si nosotros somos parte de la construcción social del riesgo, entonces también debemos ser parte de la construcción, de la prevención y de la gestión integral del riesgo. No solo, mencionaba yo en mi plática, no solo estar enfocándonos en la parte de preparación, que es muy importante prepararnos, saber qué es lo que nos puede afectar, cómo nos puede afectar y cómo podemos reducir esos riesgos. Pero también es muy importante tomar conciencia de que nuestras acciones no generen riesgos. O sea, ya ni siquiera llegar al desastre, sino a la no generación de riesgos. Esto es muy importante y normalmente no se involucra la población en estos temas. Escuchábamos en la plática como participación ciudadana en la construcción y la gestión del riesgo. Muchas veces la población es la que menos se involucra en este tipo de situaciones, porque hablábamos de algunos ejemplos en específico, desarrollos habitacionales, lugares que ya fueron de alguna manera modificados y la gente por necesidad se ha tenido que ir a sentar a esos lugares. ¿Es necesario aprender para construir y gestionar el riesgo? ¿Es necesario pasar por alguna situación lamentable? No, y justamente es lo que deberíamos evitar. Sí, porque tal pareciera que nosotros aprendemos de las malas experiencias. O sea, ya una vez que nos pasó esta situación es cuando comenzamos a ponerle atención a estas cosas. Así es, como se dice, ahogado el niño, tapado el pozo. Así es. Entonces mejor tapemos el pozo antes de que se ahogue el niño. Y esto tiene que ver, yo creo que mucho, con la conciencia que tenemos, que debemos de tener sobre nuestros riesgos. Y todas las decisiones que tomemos en nuestra vida diaria, en nuestra vida como ciudadanos, en nuestra vida familiar, en nuestra vida como comunidad, como sociedad, uno de los factores que debemos tomar en consideración para tomar estas decisiones es el riesgo de desastres. Si no conocemos a lo que estamos expuestos, difícilmente vamos a tomar acciones que nos permitan reducirlos. Sí. Entonces el primer paso fundamental es tener este conocimiento sobre los riesgos, una percepción adecuada sobre cómo pueden impactarnos y tomar decisiones en función de ello. Desde cosas tan sencillas como si me voy a ir de vacaciones a consultar los pronósticos meteorológicos. Sí, eso no lo hacemos aquí. Normalmente no lo hacemos. Hemos platicado, si voy a comprar un terreno, si voy a comprar un departamento, una casita, pues a ver en qué zona está, si es zona de amplificación sísmica o no es zona de amplificación sísmica, si es zona inundable, si está cerca de una ladera inestable, si en los alrededores hay industrias con manejo de sustancias químico peligrosas. En fin, una serie de situaciones que normalmente en el día a día no lo consideramos y debe de ser parte de nuestra toma de decisiones diaria como sociedad y también obviamente como autoridades. Ahora bien, si estamos hablando de gestionar el riesgo desde la población, ahorita desde su perspectiva nacional, ¿cómo podría calificar la cultura de la protección civil en nuestro país? Por decirlo de alguna manera elegante, hay muchas áreas de oportunidad, definitivamente sí ha habido avances, sobre todo después del 85, cuando surge el sistema nacional de protección civil, sí ha habido avances, sí ha ido permeando, pero yo creo que todavía no al grado tal que nos permita modificar conductas y hábitos. Y eso es importante. Cuando hablamos de cultura, eso implica justamente el haber modificado ya hábitos y costumbres que sean una parte rutinaria de nuestra toma de decisiones. Y evidentemente, pues no hemos logrado llegar a ese punto. Y yo siento que la población adulta es un tanto más, si no más reacia o más difícil tomar importancia en estos temas. Le comento esto por lo siguiente, porque tuve la oportunidad de platicar. Aquí en el estado de Chiapas, para la gente que nos está viendo en otras partes, existe un programa que se llama Escuela Resiliente. Y se están integrando aproximadamente 20 mil escuelas a nivel estatal, del sistema estatal y federal, estamos hablando del sistema de gobierno. Y estas escuelas, este programa tiene como objetivo llevar esa cultura de la protección civil a los más chiquitos. Es excelente ese programa y me da mucho gusto que se haya implementado. Los niños son agentes de cambio. Si desde pequeñines les vamos incorporando esta conciencia, les vamos creando estos hábitos, vamos modificando sus conductas, que ya crezcan con ellos, cuando sean adultos va a ser parte de su vida. Y eso es difícil ya en las personas adultas. Los adultos ya tenemos una forma de ser, difícilmente lo vamos a cambiar. A pesar de experiencias que hayamos vivido, traumáticas, siempre va a existir esa resistencia al cambio, esa resistencia a querer hacer las cosas de manera diferente a como las venía yo haciendo. Claro. Fíjense que esto que le comento, maestro, es tan importante por lo siguiente. Inclusive los niños en su comunidad se están organizando a tal manera de que están aterrizando toda esta información que ven y se está considerando que mucha de la información que los niños están captando puede ser utilizada para generar un atras de riesgo. Porque inclusive la persona que está capitalizando este proyecto nos comenta que es más creíble la versión de un niño que nos pueda decir, sí, es que el río que pasa cerca de mi comunidad sí se inunda todos los años, a que lo diga el presidente municipal o alguna autoridad. Los niños siempre dicen la verdad y siento que sus intereses son auténticos. Más genuinos. Más genuinos. Quizás ya en personas adultas existan a lo mejor ciertos intereses económicos. Claro, por supuesto. Mejor no hay que decir que aquí hay riesgo porque me va a afectar a la frusbalía. No sé, una serie de situaciones que lamentablemente prevalece el bien individual sobre el bien colectivo. Pero los niños, insisto, son estos agentes de cambio en los cuales debemos de enfocarnos. Bien decía, por ahí una de las cosas que se comentaron el día de ayer también es una de las cosas que ha comentado últimamente José Luis Flores, que la protección civil en algún momento, a partir de 1985, la gente despertó hacia estos temas, agarró un tanto más de conciencia por el daño que se ha sufrido a través de algunos fenómenos perturbadores. La protección civil nació de esa necesidad de la población, pero el poder se lo quedó al gobierno. Y en este momento lo que hemos estado viendo a través de estas intervenciones, el gobierno, en este caso estamos hablando de un congreso internacional donde está confluyendo el gobierno, organizaciones no gubernamentales, población civil, que ya tenemos otro concepto de la gestión de riesgos. Bueno, estamos saliendo de la protección civil y empapándonos de la gestión de riesgos y eso creo que es muy importante en este momento. Habla muy bien de que el gobierno también está entendiendo esa parte de la población civil que está queriendo tomar parte en este momento. Definitivamente sí y particularmente en esta nueva administración se está dando un enfoque más humanista de estar en territorio, de conocer a la población, entender sus necesidades, hacerlos partícipes en la elaboración de las estrategias de gobierno enfocadas al bienestar. Entonces cuando tu motivación es superarte, vivir con mejor calidad de vida, te interesas más también en esos temas y te involucras junto con la autoridad. Mencionabas ahorita justamente el Sistema Nacional de Protección Civil surge después de los sismos del 85 como una necesidad para brindar una respuesta efectiva después de una gran catástrofe como fue aquel sismo y que el gobierno no contaba con una dependencia que pudiera hacer frente y fue la sociedad la que salió hoy, se vio en el sismo del 2017, pero se requiere también la participación del Estado. Sí, por supuesto. Debe de existir justamente esta corresponsabilidad, esta coordinación de acciones. El Estado tiene una obligación que cumplir con sus gobernados en beneficio de la población. La población debe de interesarse, inclusive como un derecho a las decisiones y a la participación dentro de las decisiones de gobierno. Y los demás sectores también se involucran en donde todos salen beneficiados, iniciativa privada, sector social, población, academia, todos confluyen con un mismo fin. Bien, entonces eso es hacia lo que se orienta las políticas del gobierno, lo que está promoviendo la Coordinación Nacional de Protección Civil, el Senapred y en la mayoría de las entidades federativas es justamente eso. Esa interacción que esto me va a permitir justamente legitimar la responsabilidad del Estado y de la autoridad en sus políticas, pero siendo partícipes como un derecho a participar en estas decisiones. Excelente. Pues mucho de esto que usted nos está comentando han sido las acciones que ha promovido el Colegio Mexicano de Profesionales de Gestión de Riesgos y Protección Civil a nivel nacional. Ya son muchos los estados que tienen participación en este colegio y prácticamente ha sido ir despertando la conciencia en cada una de las poblaciones, tratando de incluir a la población civil para poder hacer injerencia en estos temas. Pues, Maestro Enrique, le agradecemos muchísimo la participación que nos da esta mañana a través de Epicentro Radio y queremos agradecerle también a las personas que nos están siguiendo en esta transmisión. ¿Algunas palabras que quiera darnos para despedirnos, Maestro Enrique? Pues, un saludo muy cordial a todos y recuerden, no debemos dejar estos temas de lado o pasarlos en segundo término o como una segunda prioridad. Debe ser una parte esencial de nuestra vida, una parte esencial de nuestra toma de decisiones. Muchísimas gracias, Maestro. Estamos en el IV Congreso Internacional. Territorios más seguros y más humanos ante el riesgo de desastres. Estamos transmitiendo desde las instalaciones de la Escuela Nacional de Protección Civil, Campus Chiapas. Muchas gracias por su atención.